Hasta Santiago viajó el alcalde Juan Payafil y los alcaldes de Costa Araucanía para la promulgación de la Ley de la Nueva Educación Pública o también conocida como desmunicipalización, que traspasará gradualmente más de 6.500 colegios públicos y jardines infantiles desde los municipios que actualmente los administran, a 70 servicios locales de educación pública CLP, que se crearán de forma paulatina aquí al 2030. La desmunicipalización comenzará en la región metropolitana y dará el camino. Los servicios locales estarán a cargo de la Dirección Nacional de Educación Pública, que les asignará los recursos para que funcionen y velará para que lo hagan con la red. Esa dirección debe además promover el MINEDUC cada 8 años, la Estrategia Nacional de Educación Pública, que incluye una política nacional de educación con una mirada a largo plazo. La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, indicó los pasos a seguir con este nuevo giro en la educación. Este proyecto de ley es tremendamente importante. La educación pública venía cayendo su matrícula en las últimas décadas. La verdad es que en una situación que era tremendamente compleja, no solamente por los estudiantes que ahí asistían, sino porque desde el punto de vista de la construcción de país, no había prácticamente ningún país a nivel mundial en donde eso estuviera pasando. Esto nos va a permitir revertir esa situación, inyectar más recursos, poder tener ahora políticas decididas, no tener que depender a veces de la voluntad de los alcaldes o alcaldesas para ver a qué cosas darles prioridad. Hoy día vamos a tener una política nacional de educación pública que todos los establecimientos van a tener que cumplir y que además se suma a otras políticas emblemáticas como la carrera de desarrollo profesional docente, temas por ejemplo como la reducción de alumnos por sala, todo el plan de infraestructura que estamos desarrollando, que la ley también garantiza un piso de recursos para infraestructura de colegios. En fin, la verdad es que con esto, sin lugar a dudas, Chile ha hecho historia. Había que hacerlo ahora, ya después probablemente hubiese sido demasiado tarde. Así es que estamos aquí tremendamente entusiasmados trabajando con todas las comunidades. ¿Cómo se traducen estos beneficios para los alumnos? Bueno, esto se va a traducir primero en que los establecimientos vamos a empezar a establecer estándares distintos de calidad para las escuelas públicas y vamos a trabajar ahora de manera distinta. Por ejemplo, hoy día los establecimientos no funcionan como sistema. Cuando un niño, por ejemplo, tiene necesidades educativas especiales, los papás a veces tienen que andar buscando qué establecimientos los atienden. Esto nos va a permitir construir sistemas y garantizar que en un territorio todas las necesidades de la población de ese territorio puedan ser adecuadamente atendidas. Nos va a permitir, por ejemplo, mejorar todas las condiciones de infraestructura, también de los establecimientos, las condiciones materiales, también las condiciones de trabajo de los profesores, porque vamos a profesionalizar todo lo que es la gestión también de los equipos, cierto, directivos. Hemos estado trabajando en paralelo con dos centros de liderazgo, estamos formando, estamos ya formando a los líderes que les va a corresponder liderar todo este proceso en conjunto con apoyo, de hecho, de las mejores universidades a nivel internacional. Así que estamos tremendamente contentos que se va a traducir, sin lugar a dudas, en una mejor educación para todos los niños y niñas de Chile, y en particular, obviamente, la educación pública. El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barrasa, comentó que con esta nueva institucionalidad en educación pública, lo que se pone al centro, tal como lo señaló la presidenta Michelle Bachelet, que todos los niños y niñas son importantes. Es por ello que se realiza este cambio. Este nuevo sistema de educación pública, esta nueva institucionalidad, establece un nuevo comienzo para la educación pública en nuestro país. Estamos superando una educación heredada de la dictadura, que acentuaba la diferencia, que acentuaba la segregación, que imposibilitaba el desarrollo de miles y cientos de miles de niños y niñas de nuestro país. Con esta nueva institucionalidad en educación pública, lo que se pone al centro, tal como lo señaló nuestra presidenta, es que todos los niños y todas las niñas de nuestro país son importantes. Y por lo mismo, hoy contamos con un sistema moderno, un sistema que acentúa la inclusión, la calidad en la educación, que promueve la descentralización, que establece un sentido y una orientación para las comunidades educativas en sus respectivas localidades. Una educación que, en definitiva, posibilita que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse en nuestro país. La máxima autoridad comunal, Juan Pahía Fil, señaló que la nueva promulgación de ley es un hito, ya que la educación jamás tuvo que desvincularse del Estado. Hoy día, ella promulgó la ley de la nueva educación pública, donde viene el tema de la gratuidad, de la desmunicipalización de la educación, donde la educación pasa al Estado. Y nosotros creemos que eso es lo que corresponde, porque la educación nunca debió salir del Estado, sino que siempre el Estado es el que tiene que entregarle algunos derechos esenciales a nuestra población, como es la salud y la educación. Y yo creo que hoy día se está haciendo justicia con esta promulgación de la ley para que vuelva al Estado y nuestros profesores, nuestros alumnos, nuestras comunidades educativas tengan la tranquilidad para poder no depender de los recursos hoy día, si están o no están, porque generalmente las comunas más grandes eran las que tenían los recursos para invertir en la educación por ser autofinanciadas, pero comunas pequeñas como las nuestras, a veces no tenían la suficiente matrícula y había que aportar dinero desde el presupuesto municipal, que generalmente es escaso, y generalmente había algunas cosas que no se podían financiar. Y hoy día eso termina y yo estoy muy contento por eso y esperemos de que esto se ejecute lo más pronto posible. Y nosotros igual vamos a estar apoyando, por supuesto, desde la alcaldía, porque son colegios y son alumnos de nuestra población que se están educando. Entonces estamos muy contentos por eso, además que se ha anunciado que el servicio local de educación, que no estaba considerado para la Costa Araucanía, va a haber uno en Costa Araucanía, como somos programa piloto, y el cual va a estar establecido en Caragüe, que es lo que más cerca a nosotros nos queda de Puerto Saera, va a ser uno en las cinco comunas. Ahí el amigo de Imperial, ellos también tenían una legítima aspiración, pero finalmente quedó en Caragüe y bueno, bien también porque queda cerca de Puerto Saera. Alfredo Riquelme, presidente de la asociación Costa Araucanía, señaló que es un inmenso avance en la educación, ya que es histórico que la educación vuelva a pertenecer al Estado. De este hecho histórico que estamos viviendo en nuestro país, de vuelta a la educación pública. Así que felicitar a la presidenta, a todos quienes hicieron posible, a la ministra, para que esto fuera una realidad. Y hoy día había una fiesta en este palacio celebrando la educación pública. El alcalde de Nueva Imperial, Manuel Salas, manifestó su alegría por esta promulgación y que la Araucanía sea el plan piloto de esta nueva administración. Sí, pues que el que habla, cierto, fue educado en la educación pública y la verdad que es un hecho histórico, creo que para el país. Y bueno, nosotros también como región que vamos a ser pilotos, cierto, en la novena. Así que muy contentos por este acto que es histórico para nuestro país. Bueno, hoy día estamos de fiesta, tal como lo dijo la presidenta, la educación pública vuelve a vestirse con un ropaje adecuado para poder sacar adelante la educación de todos los niños y todas las niñas. Especialmente también en la Araucanía, con el territorio de Costa Araucanía, que comprende las cinco comunas que van a formar parte del Servicio Local de Educación, donde vamos a poder plasmar todos los sueños de las familias para poder tener una educación de calidad. Con esta promulgación, considera que todos los establecimientos públicos deben tener como único foco el mejoramiento de la calidad educativa y se apoyan recursos humanos, financieros y pedagógicos especializados que aseguran la implementación de estrategias de desarrollo educacionales con pertinencias.